Este martes 9 de agosto se realizó una nutrida asamblea del Gremio de Educación y Salud de Villa de Cura, quien tuvo lugar en el salón de sede de la Asociación Municipal de Educadores Jubilados y Pensionados del municipio de Zamora. En esta asistieron la presidenta del Colegio de Enfermería del Estado de Aragua, Jessica Vidal, la presidenta de la Asociación de Enfermería de Caracas, Ana Rosario Contreras, entre otros representantes intersectoriales de la región, quienes rechazaron el instructivo de la ONAPRE. Y que hoy el régimen arremete con su peor cara para los trabajadores del sector público, cuando a través de la ONAPRE le quita los salarios, algo tan sagrado para nuestros trabajadores, porque tengan muy presente que la ONAPRE es maduro, la ONAPRE es el régimen que dirige este país, que cada día nos lleva a la peor debajo de los trabajadores. Sí, yo fui víctima del régimen en el Estado de Aragua, cuando por defender los derechos de los trabajadores de la salud me destituyeron de mi cargo como enfermera del Hospital Central de Maracá. Fui perseguida, me tocó esconderme, pero hoy estoy aquí diciéndole a ese mismo régimen que no tengo miedo y que estoy aquí presente para seguir defendiendo mi derecho y los derechos de todos los trabajadores. El sector público, el sector de la ONAPRE, el sector público de la ciudad, no tenemos miedo, el señoría es presente y le empezamos. Estamos bajo un Estado represivo, un empleador que nos tiene pasando hambre, donde no se están respetando los derechos de los trabajadores. Pero ante esta violación reiterada y sistemática, a través de un instrumento llamado ONAPRE, pero aquí tenemos que señalar quién es el culpable de la tragedia de la clase trabajadora venezolana. Nicolás Maduro, que dice que es presidencia, bueno, ver a un periodista hablar de que si los educadores convocaban un paro, venía la marea roja. Pues hay que darle respuesta. Y la respuesta que tenemos que darle es que este jueves 11, los educadores y el sector salud vuelven a la calle a decirle a Nicolás Maduro que todos nos vamos a rodear ante la violación más grande. De Villadecura tiene que salir una plataforma de lucha. Para finalizar, Contreras pidió al sector educación y salud, incluyendo a sus jubilados que hacen vida en el municipio de Zamora, crear un equipo sindical y gremial para trabajar articulados con las acciones que se están dando en todo el país, y que Villadecura no se quede atrás y así poder recuperar los derechos laborales. que denuncian fueron vulnerados tras recibir pagos incompletos de beneficios como el bono vacacional. Quien reporta para ustedes, Víctor Flores Alvarado.